Dime, a ver, ¿cómo es el nombre tuyo, hermano? ¿Eh? Mi nombre es Javier Jiménez Marjolejo. Ajá, cuéntame, ¿qué fue? ¿Por qué fue tú mataste dos perros? ¿Para qué era? ¿Para qué era exactamente? Yo no maté ningún perro, a mí nunca... Ajá, ¿y esa carne que tú tenías ahí? ¿Que la estabas angochando? ¿Qué te hizo el perro? ¿Qué te dice? ¿Qué fue lo que pasó? Dime. ¿Qué me va a comer? Me echaba uno allá que tenía muriendo del agua, que estaba flaco. ¿Cómo fue? Desde siete meses un perro allá. ¿Pero tú lo mataste y lo estabas angochando? Ahí está la prueba, ahí está la prueba. ¿Tú te lo ibas a comer? ¿Tú come perro? Eso sabe a cicote, a carne podrida. Ajá, pero ahí... ¿Pero tú lo mataste? ¿Pero porque tú lo mataste, los dos perros, entonces? No, lo chocaron. Pero tú lo tenías en una pala, angochándolo. Tú lo tenías en una pala, angochándolo. ¿Tú come perro? ¿Tú come perro? Sí, sí. No, lo tenías en una pala, angochándolo. Sí, sí. Gracias.